MAKERMEX MAKERMEX, empresa pionera en el desarrollo de manufactura aditiva en México, presenta M-CEL, celda robótica KUKA, especializada en aplicaciones de impresión 3D, brindando así una solución para la industria que busca incorporar esta tecnología en los procesos productivos de manufactura directa, con impresión 3D. M-CEL busca simplificar el proceso para pasar de la idea al producto, aprovechando las cualidades de utilizar un robot con 6 grados de libertad que permite mayor complejidad en el diseño del producto a fabricar. M-CEL es una solución que permitirá que nuevas industrias incurran en las nuevas tecnologías que están cambiando la forma en la que hacemos y distribuimos productos de alto valor. Artesanos, artistas, creativos, industria automotriz y aeroespacial podrán incorporar la impresión 3D a gran escala con nuestra tecnología M-CEL.